Viene mucha gente, lo que notamos acá, que vienen, por ejemplo, preguntando si compramos relojes, que tiempos atrás, por ejemplo, no pasaba. Y bueno, es eso lo que nos sorprende. Y después también platería o mucha billú, que por ahí la gente piensa que tiene algún valor o algo, y bueno, lastimosamente a veces no, pero sí se notó mucho que viene gente. ¿Hace cuánto tiempo notaron ese movimiento? Y calcularle, a ver, después de marzo, enero, ahí, viste, mucho. Pero mucho con relojería, viste. Nosotros acá no hacemos relojería, mayormente hace relojería alguien que tiene un relojero, nosotros no tenemos ese servicio. Y entonces directamente, pero cuando vienen y consultan es por eso. Están vendiendo oro, más que nada, que compramos nosotros, vienen a vender. ¿Aproximadamente hace cuánto notaron por ahí este incremento y cuáles son las consultas? Y por ahí arrancó hace unos dos, tres meses, por ahí. Justo recurren por ahí para pagar alguna boleta, más que nada la luz, por ahí que... ¿Y cuáles son los productos que más suelen consultar? Y el oro. ¿El oro es lo principal que eligen por ahí de anillos antiguos, propios, alianzas? Y más que nada joyas propias también, sí, venden. Y contame acerca de... ¿Ustedes están tomando actualmente? ¿Compran? ¿Deciden invertir en ello? Sí, compramos. ¿Y después en cuanto al precio? ¿Cuándo rondan, por ejemplo, los precios? ¿La gente está recorriendo otras joyerías para averiguar cuál es el que más conviene? Recorren y casi todos nos manejamos en un mismo valor de pago del gramo serio.